Dime qué tengo que hacer para ser por siempre el guardián de la piel que roza golosa la brisa del mar, la brisa que tanto te gusta alivar Te miro de cerca, me vuelvo a alejar, recito distante desde un cenagal Poemas manchados de brea del mar, poemas que a nadie interesa escuchar Busco un momento, el color de tu aliento, si huele alimento, mejor que mejor Desde el bajero, las puertas del cielo, avista que acaba su firma, hijo Dime fuego, cuánto tiempo tarda una llama en perderse Su calor, dime el lienzo, cuántos besos pueden pintarse de un mismo color Entro y me pierdo en el mismo recuerdo que haría las delicias de un loco de atar Pienso y no miento que ha existido un tiempo en que apenas rozarme me hacía soñar Nuestros de vientos que soplan muy lento parecen migajas de aquel que me hacía soñar Vendaval Y en los berroches de todas las noches, estando contigo, no hiciste volar Busco un momento, el color de tu aliento, si huele alimento, mejor que mejor Desde el bajero, las puertas del cielo, avista que clava su firme, hijo ¡Suscríbete al canal!